Música Que bien rico mis chulas Este tamal de elote conocido como Chepus para nosotros los de Guerrero No se ustedes como acostumbren comerlo Pero le aplicamos Su cremita Su quesito fresco Bueno en realidad nuestra tierra Lo comíamos antes con nata Y le agregamos Un poquito a mi me gusta agregarle Un poquito de Salsita molcajeteada Un poquito de salsita molcajeteada Para que de Un buen Sabor Así que Aquí tenemos el rico tamal de elote Con su quesito Con su cremita Y su salsita molcajeteada Que mis chulas hermosas Estos son los mentados Chepus estilo tierra caliente Ahora Vamos a probarlos Que sin duda alguna Están Riquísimos Pero yo los quiero probar Delante de ustedes Para que vean que La expresión del paladar No miente Mmm También ricos Gracias hermana por estos ricos tamalitos Ya te di las gracias en persona Pero Ahorita que lo estoy comiendo Una vez más Gracias Así es que Mi familia virtual Desde aquí les comparto Estos ricos tamales de elote Estilo Guerrero Lamentados Chepus Son una delicia Ahorita en la mañana Me ocupé Fui a hacerle un mandadito A mi hija Rosy Y me levanté bien temprano Y fui a comprarme Mi rico cafecito De Starbucks Y es el White chocolate mocha Caliente White chocolate mocha caliente Es el café que toma la tía Gela Está una delicia Se los recomiendo Y yo le agrego una Una pompa extra de caramelo Para que quede más rico Así es que hasta sus hogares En el nombre sea de Dios Les comparto este rico tamalito Y pues acompáñenme Con lo que tengan ahí en la mesita No sean malitas Coman conmigo Pónganse en el videíto Disfruten el contenido Y vamos a almorzar juntas Así es que Así quedó Dentro de un ratito Se va a llamar Se llamaba Porque me lo voy a terminar Todo en el nombre sea de Dios Ay, 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 ay Mis amores Vamos a disfrutar Estos ricos tamales de elote Que nos trajo doña Berta Desde la ciudad de Guerrero Para acá Para Dallas, Texas Gracias hermana Por estos ricos tamalitos Hermoso detalle Mira Ustedes no sé Cómo los conozcan Pero voy a desenvolver Este tamalito Delante de ustedes Pero nosotros Los conocemos Estos como Chepos Como Chepos Es que los conocemos Y la están hasta Echando humito Estos son los Chepos Voy a poner la hojita Por un ladito aquí Para que puedan Apreciar el detalle De cómo los preparamos Nosotros No sé cómo se los coman En otros estados En otros lugares Pero nosotros En lo particular Los comemos Así Es el tamal de elote Con su quesito fresco Mira Esta vaca con la mano Ocupada En otro lado Quesito fresco Y aplicamos La cremita Su cremita Ay nomás Mira nomás Qué chulo Mi bebé Jugando Mario ¿Quién de ustedes En su niñez Jugó este jueguito Tan antiguo? Yo Me encanta Tener este juego Sorpresa Llegó el gemelo De Junior Hola Michis Buenos días ¿Tú llegaste A jugar este juego? Yo trabajaba Con el machete Chapuneada Muchas piedras Yo estaba jugando Bueno yo también Trabajaba cortando Sí Llegamos A un tal calote Buenos días Pásale No es normal Me estaba muriendo De noche ¿De qué hijo? Pues me dio A alta calentura El dolor de huesos Ah qué hijo Me llama Manta Fíjate que a mí también Me dolió la panza Con la comida No no Yo ayer empecé Me desperté Y siempre con el momento Yo pienso Con la garganta Siempre Oh Déjate voy a dar una pastillita Ahí tengo yo Y luego En la noche Me dio alta calentura Así Harto dolor de huesos ¿Cuántos niños? Ahí está la curva A ver Ajá Harto dolor de huesos ¿A poco? Y luego ahí también Véanla Véanla Qué bonita Ay qué chula Mi princesa Así ¿Quién ves? Igual Igualita a su amada ¿Quién te peinó? Mi tía Ay qué hermoso Véanla ¿No tienes frío? No 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 Ve a jugar a la hamaca Con Aileen Ajá Mitchell Y luego Esos monstruos Te pásale Vamos a conversar Mira Y la pasta es que te necesito aquí Porque el público dicen Que te pareces a Junior Que Junior se pase a ti Déjame brinco de un tema a otro ¿Quién de ustedes jugó Super Mario Bros? A la tía que le encanta este juego Ya está bien viejito Pero yo todavía tengo ese Nintendo ahí Y ahí pasa Pero el Nintendo no es el clásico Pero es que el clásico Es muy difícil de conseguirlo Pero trae el juego No es cierto Nada más uno vende ¿Cuál? El clásico ¿Pero cuál es el clásico? Super Mario ¿Ese cuál es Junior? ¿Qué consola? ¿En la consola? ¿En el 64? No, no Otra ¿Super Mario sí se llama? No, pero viene con diferentes juegos Este hay muchos No, claro ¿Qué se llama Super Mario Mario? ¿Mero creo o no? Super Mario nomás Sería como un disco No, no No, sí se llama el juego también La consola Bueno, anyways ¿Quién jugó ese juego? Pues yo aquí Yo jugué Entonces el público dice Que Michelle y Junior Se parecen A ver Junior Mira Mira de frente A ver Michelle Baja el teléfono de tu cara A ver ¿Qué opinan público? ¿Estos dos niños Se parecen o no? Más que ya no se cuida Ya que la chica no se cuida Ya se corta el pelo Como cae Algo con su barco Que su cita Ya me lo había cortado Más que ya me cuido Otra vez que estoy todo redondo ya Hijo lo que pasa Que yo tengo otras prioridades Ya está el niño en la universidad Trabaja Estudia Tiene que hacer de todo Ya hay más Pero si en iguay Si se parecen ¿Cómo no se van a parecer? Si son primos hermanos Dos gotas de agua Sí, idénticos Estos niños se parecen Yo pienso que por lo mismo De que pues son hijos Uno es hijo de mi hermana Y otro es hijo mío A ver, grábales a la gente ¿Qué pastillas son buenas Para el dolor de huesos? Recomiéndales La XL3 hijo No La XL3 es muy buena Para el dolor de huesos No También les recomendamos La metacarbonol Metacarbonol Ajá Pero esa es recetada Yo tomo esa Para el dolor de huesos La gabapentin Pero también Tiene que ser recetada Por tu médico La gabapentin Yo me voy a fumar un churro Y te parlamas a fumar No, oigan Esos consejos de Michi De esa recomendación De la prenda Bueno, en iguay Te dio fiebre Ajá Bien fiebre Estaba jodido Dolor de huesos Tenía dolor de huesos Tenía calentura Tenía ¿Qué más tenías? Flojeritis aguda Y ahorita en la mañana Andaba todo así Como todo acolchado Me bañé con agua fría Me tomé las pastillas Y luego Me tomé A esta madre Para ver si me alivianaba Si me alivianó El bostro no es bueno Hijo Esas son energías Bebidas energizantes A la larga Dejan mucho daño Me tomo como 7 Tres bols En un día Oh wow Muchos Too much Te puedes enfermar Tu corazón se puede parar Pero es cuando viajo Nomás No pues Tu trabajo Trae mucho riesgo Trae mucho Sacrificio Porque vas queriendo aguantar La energía Por conducir Hasta tantas horas De camino Estás arriesgando Tu salud Con tanta bebida energizante Y luego llegando allá Me tomo las canas Controles Otra vez Estás joven hijo Cuida tu salud Te cuido viejito Yo estoy viejita Pero como quiera Pero como quiera trato Cuidarme un poquito Entonces debes de cuidarte Porque tienes mucha vida Por delante Pues no te creas Ya estamos a la mitad Te repintaste más Tu tatuaje No Este si lo repinté Y se te mira Para que nos vieran Al mismo tono Y se te mira más Yo respeto Tus gustos Pero a mi Lo personal Los tatuajes Pues no Se me Ahorita me voy a tapar Quita parte Y échale No Ella es cianita ¿Ancianita? Ella es cianita Es medio tímida Pero anda desvelada ¿Te desvelas tija? No puede ser No Está desvelada cianita No No Está ahí tenés el uno Pues aquí debe estar Mira ¿Y esto qué es? ¿Esto habló mi mamá? Tan lindo mi bebé ¿Cómo se entretiene? Pero si buscas Si buscas un precio Mira me paré A pasar tiempo Con los chamacos Y me llegó Michi Y me llegan los niños En la mañana Me llegó Rosita Con Marquitos y Junior Aquí está jugando Nintendo Junior Le digo yo a mi bebé Ya está viejo Pero yo te le digo Que es mi bebé Con dos controles Y como cuatro Y pues Mochu Allá anda también Ya cargando En concreto Si se parecen guachis Mochu y Junior ¿Quién es Mochu? Mochu y Junior No Mochu dicen que se parece Con Rosita Sí ¿Tú también piensas Que se parece a Rosita? Sí Mucha gente piensa Que se parece a Rosita Y que Michi Se parece a Junior Bueno Michi Y anyways ¿Qué te aliviano entonces El monstruo? Eso es aliviano y temporal Me chingo otro Para no me calla Eso está chistoso Pero me hace reír Como dices Que por más que te cuide Uru Tú como quiera te vale Debes de De tomar vitaminas hijo Vitaminas y Ya casi le iba a hablar A la vieja ya ahorita A mi esposa La vieja igualado Tienen que respetar A la mujer Ya le dije a mi esposa Ay ya me come Señor Ayúdame a controlar Mi lengua A tu esposa Le ibas a hablar Le ibas a hablar Porque venía por un niño Pero ya lo tocó Me sentía bien jodido ¿Te pudiste bien malo? Sí Luego un rato Uy Uy Oh wow Porque es bueno Que ya te sientes mejor Hijo Y ya comiste papá ¿Qué comiste? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Hácelote mi amor Señor Que me han traído ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Yo trajo tu mamá ¿Ah? ¿Quieres tu vida? Otá Ponlo con los trajetes Ven ¿Qué traje? Pues si no los traes Se van a dañar Es congelarlos Ahí está Si no los traes Se van a echar a perder Belita no quieres Un suétercito mami Vela ¿No quieres un suétercito mi amor? Te me pareció igual a Sofí A Sofí sí Se parece a Sofí Vela ven Ven ¿Qué te dijo a ti Que te pongas vestidos tan altos? ¿Eh? Que te pongas vestidos a la rodilla Al tobillo y tú Mira tú tienes que Poner ropa aquí Así Hasta acá abajo Michelle Que no les hagas A la niña machismo Hasta aquí Aquí Y las manos hasta aquí Ven Que no les hagas A la niña machismo Ven Sí Ella está bien linda Bien bella Mi Belita No te vas por la calle ¿Ok? No te vas por la calle Porque te machuca en el carro Isabelita está bien chula Bien linda A mí me encanta El pelo de Isabelita Y de un tiempo para acá Creció bien harto A ver mamá Tus chus Me dice anoche Pues voy a aprender por inglés Ay que chula Y me dijo Más y la nada Papi yo hablo más español Ya para estar contigo Dice De cierta manera La niña está pidiendo tu atención Ajá Y es el tiempo Y es el tiempo que los niños Te necesitan Sacrifica un poco más de ti Para darle el tiempo A los niños ¿A los tú Y toda la semana? Sí pero Cuando hay una separación Yo lo dije en el video pasado Y lo vuelvo a repetir Los que más se dañan Son los hijos Los padres que somos Los que debemos de cuidarlos Y protegerlos Si no llevamos una bonita relación Nos pasamos a dañar Mira ya a Michi Nomás le hablo Un tema serio Si me ignora Pero cuando los niños Ya están grandes Ya sienten que ya La persona le quiere dar cosas Y ya sienten que es demasiado tarde Que ese tiempo ya pasó Y cuando los niños Necesitan al papá Y a las mamás Cuando están chiquitos Que ocupan esa protección Esas memorias Esa seguridad Y te miras más contento Fíjate Aunque no quieras Escuchar consejos Siempre uno te está diciendo Te miras más contento Porque ahorita que tienes Los niños Te miras más centrado Ya no te vas Con los chamacos de vago Ah pues no Tengo los niños Porque tienes más responsabilidad Y eso te desvía De andar solo Pagando Felicidades por ese gran trabajo Que estás haciendo con los niños Ojalá que lo continúes haciendo ¿Quién de ustedes Está de acuerdo conmigo? Que Michi se mira muy bien Con los bebés Sí A mí en lo personal Me da gusto Que si ya no estás junto Con tu pareja Mi esposa por favor Aunque le duela Bueno pues yo nomás Si ya no estás junto Con la mamá de tus bebés Con tu baby mamá Mi esposa pues diga Porque yo ya estamos casados Ok pues Si ya no estás junto Con tu esposa Le duela que le duela Estamos casados Bueno pues Si ya no estás junto Con Gigi Me da gusto Que por lo menos Lleven una linda relación Yo no voy a tomar partido Ni por un lado Ni por otro A mí lo que me da gusto Ya la voy a perdonar Ya la voy a recoger Ya Ay no más Ay no más ¿La vas a perdonar? ¿De qué? Ya la voy a perdonar Ya Bueno pues ya en algo así Temas así pues es difícil ¿Verdad? Ojalá que pueda Pues existe el perdón Para Dios no hay imposibles Cuatro años No más Pues esas son decisiones Personales ¿Verdad? Ahí ustedes son los buenos Uno no puede Pues opinar tanto Se les puede dar un consejo Pero Lo único que yo puedo decir Es que si ya no se amaron Ya no están bien Por lo menos se respeten Por lo menos se respeten Como personas Ya Eso es lindo Porque es normal Que de primero Cuando hay una separación Pues Si hay dolor Michi Me tengo que ir para casa Me llamo mi mamá Ah Si me está hablando a mí Michi me llegó aquí en la mañana Y estos guachis Nomás les llama a uno La atención Daltito No pero si escuchan Michi Si es respetuoso conmigo Y luego me corri Y van a decir La tía Gela Que me tichi Pero Aunque no Quiera a veces meterme Ya había dicho yo Que la situación de Michi No me iba a meter Pero aunque no quiera meterme Como quiera Fíjense que si da tristeza Que haga tanto niño Sin sus papás Y pues Mira Junio está jugando Nintendo Ya lo mataron Ya perdí Ya perdió en el Nintendo Ya perdió en el Nintendo Mira que Escucha Bela Que feliz Nada más bello Que la felicidad De los niños Una sonrisa Es lo que siempre deberíamos Darle a nuestros hijos Sin embargo A veces No siempre ocurre así Pero se me hace tan lindo Tan hermoso Mirar a Michi Entretenido con los niños Jugando con Bela Y con Gael Espero en Dios Que ellos puedan llevar Una bonita relación Y puedan estar bien Y la Michi me está llamando Que lo grabe más ¿Qué quieres que le grabe hijo? Perdón a la cámara Dile con la No quiere Gael ¿Ves que Fue la cosa más sensata Que hayas colgado Esa maca ahí? ¿Por qué? Pues siempre la están disfrutando Todos Específicamente Y tú Los niños Ahí se entretienen bastante Con la maca Siempre se cruzan Y están bien relajados ¿Se mira bien? Sí, está bonita Se sientan los chamacos Bien relajados Se escuchan bien lindos Las carcajadotas de Bela Nada más Si te aseguras Que los mecates Estuvieran bien No, sí Los mecates Son para bajar Más alto O te está diciendo En español Más alto ¿Verdad? Le gusta la adrenalina Bela Bela ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? No Gael Vamos ya con mami No No, mami Mami No te quieres ir, Gael ¿Y con mami? Yo voy a ir Qué linda Qué linda Gigi Fíjate Que te los está prestando Te los está dejando Pues sí, Michi Pero a veces hay padres Que se desatienden Ya Ahorita ya se arregló Ya todo lo del chazo ¿Ves? Si me hubieras hecho Acaso desde un principio Yo te decía Hijo Las cosas bien No esperes Que te pongan El chazo Sopor Póngase en usted Solo ¿Te acuerdas Que te decía? Bueno, ella decía Que no para No, pero cuando es algo así Es mejor que hagan las cosas bien Y ya arreglaste eso bien Sí No, pero ¿por qué van a poner las cosas a la mala? Mejor las cosas bien por la buena Y qué bueno Que no te duela Darle lo que le das a ella Porque es para tus niños Y si puedes darle más Darle más Porque lo que tú siebres con tus hijos Es lo que vas a cosechar Y tampoco te atrases, Michi Porque a veces uno como madre También necesita Y cuando ustedes se atrasan Pues ya no es lo mismo Y si sufre Ya ya sufre en tus niños Así es que Como quiera Gigi Se portó bien en ese aspecto Porque si hubiera sido yo A lo mejor me hubiera enojado Por un rato yo te hubiera prestado No, para enseñarte a respetar Pero a veces pasa Lo importante ya es que ya también ¿No estás prestando nada? Pues no, yo sé Tienes razón, Michi Totalmente Pero como quiera ya Cuando hay una separación Tiene que haber un diálogo Dale, me presta tu camioneta Para ir a dar la vuelta Bueno, sí, me corrijo La tía que la hace corrige Pero tú tienes que prestar Que me preste una herramienta Sí Perdón por eso Públicamente le pido perdón a Michi Porque dije que me prestaba a los niños Sí, son tuyos Pero igual como son tuyos Tienes responsabilidad Porque también son de ella Vente Gaelito Gaelito vente No Sí, eres bien rebelde Ah, Michi Sí Y se friegan los niños más chiquitos Vela, te vas a caer Te vas a caer Ah, ya es que sí Si alguno de ustedes corre por esta área Por favor manejen con precaución Porque el policía aquí Está muy difícil Cada rato tienen gente parada allí Es que sabe Es algo Es algo Es una persona que se pone acá La bajadita Y uno viene a la plaza María cuando mire Ya te jodió ya Ah, que sí Porque están así como están Las paredes Luego la bajadita No se mira, va No se mira Que no se mira Vela ¿Ya te quise con tu mamá? No No, Vela Por lo menos piénsalo, Vela ¿Tienes con mami más? No Papi No, papi Ay, Vela Ya también sube a Gael Sube uno por cada lado Sube a los dos Para que disfruten Mira, cuando yo era niña Me encantaba Treparme la maca Y todavía, ¿verdad? Close eyes Cierren la maca Porque no se van a caer Cierren, hijos Bueno, ya nos vamos para adentro Porque salí un rato aquí Con los niños a extraerles Y a disfrutarlos un ratito Ya me voy para adentro, hijo Ahí te espero adentro de la casa Si ahora me va a pintar el pelo Porque mira como lo traigo Ya lo traigo bien maltratadito A mí me crece el pelo de volada Y de volada ocupo retoque Y este Si ahora lo pinta muy bonito el cabello Y ella me va a hacer el favor De retocármelo ¿A quién? Al del tiquetí ¿Sí, verdad? Así que El día está bien airoso hoy Mira, mira Ya se va a regresar Otra vez Ya dormí Sí, verdad Se pasa A su mismo lugar Bueno, pero hasta cierto punto También uno tiene la culpa Tenemos que respetar las reglas Los límites Y a veces Si no queremos una mala consecuencia Pues también tenemos que respetar Las leyes de este país ¿Y qué? Y a veces no respetamos Y ahorita nuestra consecuencia Cuando nos la dan Ya no queremos En su tiempo Yo fui una de esas también Que por ir distraída Iba arriba del límite Y dos veces me dieron tiquete por límite Y cuando pagué bastante Ya corro como gente normal Bueno, voy para adentro Ya te lo espero Se vienen bien padres Mi chile Y los niños para acá a jugar Hace rato llegó Aileen También Y aquí estaba también jugando conmigo Llegó Junior también Y se relajan aquí en la casa Siente un harta paz Así que los voy a dejar un rato Para que se distraigan ellos ahí En lo que Siana me pinta el pelo Mira, ella es cianita Y ella no es estilista profesional Pero estás estudiando para belleza Para pintar el pelo, no Ella nada más aprendió porque le gusta Y le sale muy bien Mira, les vamos a mostrar Qué es lo que va a usar para el pelo mío ¿Cómo se llama eso, hija? El dye El permanent dye Ok, ya lo voy a explicar A ver, explícalo qué es cada uno Le da vergüenza, pero a ver Hános el favor de explicarnos Qué es cada uno Es el color que quieres El color que quiero Ok, permanent dye Y esto es bleach El bleach que va a revolver La mezcla Y allá, ¿qué tienes? Es el developer Bueno, si Ana batalla un poco Para explicarnos en español Ella es muy buena niña Pero batalla un poco Para explicarnos en español Pero mira, esto es lo que va a usar Para mi cabello A ver, espérate, espérate A ver, ponlo mamá Ella no va a usarlo Ok Mi familia hermosa Mira, si Ana no trabaja profesionalmente Pintando el pelo Pero afortunadamente Ella aprendió a hacer sus propios tintes Y me escogió un tinte para el pelo Muy bonito Que me salió muy práctico De un solo color Y esto es lo que ella va a usar Para pintar mi pelo Mira Voy a acercar el frasco No quiere decir que ustedes Lo tienen que hacer En casa, ¿eh? Porque es muy peligroso Conste La tía Gela No les está recomendando Que lo hagan Porque si no saben Hacer las cosas correctamente Se pueden quedar sin pelo Yo les estoy compartiendo Lo que me van a hacer a mí El día de hoy Particular Mira, aquí tiene sus vasijitas Para preparar los tintes Este es el bleach Los guantes Y lo que va a usar El color que va a aplicar En mi pelo Va a ser este El de las cajitas Aquí tiene sus brochas Sus cepillos Y pues Esto es lo que estará usando Para pintarle el pelo A la tía Gela Mira, mi familia hermosa Así es como yo tengo el pelo Ahora Lo traía de este color Mira A veces cuando el pelo agarrado Pues no se nota Pero como toda mujer Que nos hacíamos el pelo Pues tenemos imperfecciones Mira, y así es como Lo traigo ahora Mira Quiero que lo miren El antes Mira No tengo piojos Y a ver ya Cómo queda él después Así es que Ahorita ella se va a ocupar No me vamos a poder grabar Pero yo quise compartirles Que vean Cómo va a cambiar mi cabello Espero no quedar mi calma Pero bueno No le recomendamos Que lo hagan en casa Si no tiene experiencia Porque no vaya a ser Que tengan los mismos pasos Y se vayan a lastimar Su pelo Yo nomás les estoy compartiendo Que me voy a pintar el pelo Y cómo lo tengo Y les voy a compartir Al final Cómo me queda Así es que Si no tienen experiencia No saben cómo hacerlo Por favor No lo practiquen Así es que Yo le tengo confianza A la muchacha Muy linda niña Trabaja muy segura Ya hicimos la prueba una vez Y obviamente Que no me quedé calma Y puedo poner mi confianza 100% en ella Así es que Gracias a Dios Que me está dando La oportunidad De pintármelo Y que me va a ayudar Y pues me quedé satisfecha Al final Les compartimos El resultado final Y ahí va quedando Ahí va quedando El proceso A ver cómo Terminamos Pero Si no es alguna Queda la idea Y si no Pues ahí nos arreglamos Ahí va el proceso Mira Se va quedando La tía Gela Ay Ay No, no, no Mira Cuando me fui a lavar El pelo Que me voy mirando Ajijo Parece a Calandria Y creo que Se pasaron de amarillos En el tostador Pero todavía no acabamos Es un proceso Nada más Aquí está Apenas va caminando El proceso Mira Me echó bleach Y vamos caminando Apenas el proceso Y vamos a ver todavía Cómo queda el resultado final Si ahora es una niña Muy inteligente Y efectiva Y vamos a ver Qué hace de mí Ese marquito Se comió un cupcake Y tiene mucha energía Te comiste Todas las sugar ¿Verdad? Ajijo Empiezas bien Te overtime Te verf De Te He Ok Ok Te 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 Er Be To All F Te U B ¿Cantame una canción, Marcos? Marcos ya lo miran en el ámbito de dedito que no irá. ¿Cantame una canción, Marcos? ¿No? ¿En serio? No te mire. ¿Vas a cantar una canción, sí o no? Marcos, ¿cantame una canción? ¿No? No. Dime las abicis. ¿No te las sabes? No se vayan para la calle, mis niños. Mis tres amores. Las dos princesas. Aileen, Violetita y Marquitos. Mis niñas hermosas. Yo lo sé de decir grandemente. Qué bonita la canción, ¿verdad? Es tú, es tú. No, eres tú. Hace rato tuve a Isabelita y a Gaelito. Y aquí andan los niños jugando. Imagínense, ¿recuerdan ustedes cuando nosotros éramos niños que también jugamos a los encantados? Bueno, nosotros en mi rancho cuando te toca un niño y luego vas y tocas al otro que dice que la traes. Rosa, hay alguna rosa que ya va creciendo con el morado. ¿Hay una rosa? No la cortes, hija. Deja la rosa que viva. Oh, como les estaba diciendo, mi familia hermosa. ¿Se recuerdan cuando éramos niños que jugábamos a los encantados? A las escondidas. A las cadenas. A tanto juego de niños, ¿verdad? Que aquí uno se pierde donde están jugando los videojuegos. Y que andan ahí nomás al teléfono, los niños, videojuegos, televisión. Nos olvidamos de salir a jugar con ellos afuera. Y nos hemos robado nosotros mismos esa infancia. Permitiendo que los niños pasen más tiempo al teléfono que jugando afuera. Qué bonito, ¿verdad? Dicen que recordar es vivir. Pero al fin, ¿verdad? Se respeta cada quien su manera de vivir la vida y de convivir con los niños. A ver, ¿estás haciendo ejercicio, Marcos? One more time. Show me one more time. Show me one more time, Marcos. Dijo algo. Dijo algo. Dijo algo silencioso. Dijo, I am my back. ¿Tu espalda? Sí. A ver, Marcos, hazte una gantardija. No, una sentadilla. ¿Cómo le llaman eso? Sentadilla. Sentadillas son así. A ver. Hazlo, Marcos. Uh, vas a acabar bien ejercitado, Marcos. La sé como yo, nomás huevo en las cabezas. Y es que no puedo. ¿Quién te enseñó a hacer eso, Marcos? Ya me están pintando el cabello y todavía no acabamos. A ver cómo queda esta cocinada. Así es que estoy aquí en la casa y me están pintando el pelo aquí en la casa a ver cómo sale este guiso de cabello. Bueno, les estoy compartiendo, verdad, que aquí los niños a veces porque uno trabaja una cosa u otra, llegas cansado. No nos queda tiempo para darles la misma atención. Y pues se respeta a cada quien, verdad, que puede sacar adelante a sus niños como puede. Y yo nomás les compartí una opinión de que me recordé hasta que los niños se están corriendo. De que qué bonito jugábamos antes. Yo me recuerdo que antes no teníamos juguetes caros ni cosas así tan bonitas. Y jugábamos hasta con una piedra. Hasta con una piedra jugábamos. De que, al menos nosotros, yo con mis compañeras de infancia, jugábamos a veces hasta la que encontrara la piedra más bonita en el río. Y siempre estábamos contentas jugando con cualquier cosa. Y aquí a veces los niños tienen muchos juguetes. Pero les hace falta como quiera sacarlos para afuera. Que jueguen, que se diviertan, que sean libres. Así es mi familia hermosa. Me inspiré a ver los niños. Me dio tanto gusto también escuchar a Bela y a Gael con las carcajadotas. Allá arriba de la maca y Michiel paseándolos. Y ahorita los niños jugando. Marquitos bien felices con las primitas. Les pegaba el grito, eh. Ella parece que va a Chimostrujia. Así es, ahí esta tía Gela está media crazy. Mira, loquita. Lo que pasa es que yo tengo una alegría natural. Bendito a mi padre, Dios, que me deja tener esa alegría genuina. Entonces, me gusta compartir con ustedes esos tiempos maravillosos. Está gordita. A ver, vamos a ver cómo queda, cachetitos. Ay, ay, ay. ¿Te ven cachetona, verdad? Pero creo que vengo de familia cachetona. Creo que todos nosotros estamos cachetones. Bueno, déjame ver a ver si ya está listo el pelo. A ver a qué hora me lo voy a lavar. A ver cómo queda esto. Muy felices están ellos disfrutando. Qué bien les hace tener esa hamaca ahí. Esa hamaca, cómo la disfrutan los niños. Bastante. El marco es bien contento. Mira cómo las tiene acá calando la cuerda. Qué bonita la niñez, de veras. Qué bonita. Está la tarde. No se frío ni hace calor. ¿Ah, que sí, bebés? ¿Está bonita la tarde? Sí. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Marques, ¿estás contento? ¿Cómo que sí? Sí. Sí. Ok. Marcos, ¿estás contento? Marcos, ¿estás contento? No, ni me pelan ahorita y están bien emocionados. Bueno, mi familia hermosa, estos fueron los resultados y así quedó. Bueno, el primer día no agarra muy bien lo luego. Hasta después de dos, tres días necesito cuidármelo de no lavármelo para que se vaya acomodando el color. Pero así quedó bonito. Quedó bien centradito. Ahorita ya se nos hizo tarde porque nos ocupamos y no les grabé cómo había quedado. Pero hay que darles los resultados. Así es que, atrás no me puedo ver el pelo para grabármelo. Pero aquí ustedes lo pueden apreciar, mira. Fue un placer compartirles este momento con ustedes. Así es que se me cuidan. Dios me los bendiga. Gracias por apoyarme y ver estos videos hasta el final. Bendiciones a estos hogares. Nos vemos en el próximo video. Nos va a perder entre la bosquera. Y todavía no nos mira, ¿eh? No, pues es que le ayuda que está altito, ¿verdad? Vas a terminar cansado, Marcos. Hasta parece que andas sembrando, Marcos, en el campo. 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 Marcos, en el campo.